Yo dije hace cuatro meses, la vine siguiendo, bueno, coincido con un dato que me acaban de pasar. Durante todo el verano, Vito estuvo radicada, exiliada en Mar del Plata. Escapando del acoso, del supuesto acoso, tampoco lo digamos acoso, es un delito, supuesto acoso o persecución de Mercedes. Entonces, ¿qué hizo ella? Ya no aguantaba, abría la puerta y la veía Mercedes en una esquina, en otra esquina, se tenía que quedar, me di cuenta que se escondía en el hall, que se quedaba horas y horas en el edificio para salir, porque no podía salir, hasta que hoy comete el error, no la ve, no la ve porque se escondió bien, no la ve, no saben por qué, y hoy Mercedes finalmente la cruzó. Chicos, después de cuatro meses estamos hablando de un problema, ¿no? Sí, sí. Digo, no es que te agarró un calentón porque te enteraste de algo y tal, digo, si estás cuatro meses siguiendo a una persona... Es porque algo grosso hay. No, porque no podés, no pudiste perdonar o no podiste... Vos no pudiste olvidar. Eduardo con ella también, a lo mejor anda a hacer la versión de Eduardo hacia con Mercedes. Claro, hay que ver qué es lo que le dice a Mercedes. Bueno, hay que ver lo que querés creer también, Daniel. Pero perdón, con lo que dijo... Volvímos a cargarme eso porque para mí es fundamental. Con lo que dijo Victoria, está claro que hay una relación, de amistad por lo menos, no me quiero ir más allá, pero de cercanía. Sí, de cercanía. Porque dice, no quiero perjudicar a Eduardo, y lo dice con un tono de familiaridad, familiaridad, y que no quiere perjudicarlo. Porque la voz que estaba en el teléfono del otro lado, aparentemente, era la de Eduardo, que le dice, no haga la denuncia, no me haga más quilombo, y andarte. A mí me parece, ¿no?, que como contenido periodístico, que es bárbaro el hallazgo del cámara, pero para que la gente empiece a contrastar lo que realmente pasa muchas veces con la imagen, lo que te dicen a cámara y lo que realmente pasa. Porque lo que hace Vito acá, es justamente mostrarnos lo que muchas veces nos pasa con muchos entrevistados, que ante cámara te dicen una cosa, cuando se apaga la cámara, nos cuentan la verdad, y esto pasa todo el tiempo, no es que pasa con Vito nada más, nos pasa de 10 notas con 9. Me parece que sería bueno poner lo que dice a cámara, y después decir lo que realmente es cierto. Y también digamos algo, porque esto surge a partir de un hecho público, porque el escándalo no se produce entre cuatro paredes, no se produce en un domicilio, se produce en plena calle, en un lugar concurrido, en un bar. Que esto quede claro. No es que fuimos nosotros... Ante decenas de miradas. Claro, no nos escondimos, no nos llegó vía YouTube, nada. Fue un escándalo público. Que pasó por la comisaría. O sea, esto que pasó por la comisaría, lo que significa que Mercedes estaba dispuesta a todo, y no le importó el escándalo público, por lo tanto... Acá me dicen que Vito llegó anoche de Mar del Plata. O sea, que Mercedes tenía el dato... Tenía el dato que había. Por eso es... Hay que ver lo que le dijo el otro también, porque de la nada no lo va a tener. Pero Daniel, hay que ver lo que te dijo el otro, y hay que ver lo que vos querés creer. Pero yo no estoy defendiendo a ella, estoy diciéndola, viendo ampliamente una y a la otra, y el pibe en el medio. A mí me da lástima Mercedes, porque me parece que quedó mal parada, cuando en realidad me parece que él jugó mal la jugada. ¿Quedó mal parada ella? No sé, para la mujer. Es el mismo caso. Vamos a hacer una cosa. La que está sufriendo es Mercedes, eso es lo que quiero decir. No, está bien, pero no sé si quedó mal parada. Ella queda como la mujer que sigue peleando por su marido. Mal parada para ella. Él no queda bien parado, un tipo que vive enfrente de la otra... Digo, vamos a ver, pero... A ver, pero por lo que vos me contás, perdoname, si él está separado hace cinco meses, uno tiene que asumir que está separado. Pero hay que ver si realmente... No, pero lo que pasa es que está separada. Pero a lo mejor vos no sabés cómo es la relación. Claro. De verdad es que hay promesas, hay cosas en el cielo. Vamos a volver, vamos a probar, vamos a intentar... Ya lo saben ellos. Ella se fue, ella no está... Mirá, un polvo por mes es la llama que mantiene vivo todo. Ah, mirá vos. Es científico, ¿eh? Yo lo tengo estudiado, papi. Claro. Hay una encuesta en realidad. Volveme a poner, por favor, esta imagen. Te repito esto. Todo esto surge a partir de un escándalo público, en un lugar público, delante de decenas de personas, muchas de ellas que estaban dispuestas de ahí de testigo. No fue dentro de una casa, no fue en cuatro paredes, no fue en un lugar privado. Fue en la vía pública. Pasan todas las familias esto, ¿eh? Todo esto quiere decir algo. Sí, no, obviamente que no, no tienen... Pero después que pasó todo, una victoria que no tenía ganas de hablar, ante una cámara que quedó prendida, vean el tono que usé. No quiero decir nada. Bueno, ni es porque se podía darle. No voy a decir una denuncia, no quiero tener un quilombo con el barrio, boludo. No quiero tener un quilombo con el barrio, boludo. No quiero salir en la cara diciendo que le hice una denuncia a la mujer esta, ¿entendés? ¿No fuiste golpeada? Sí, pero no voy a decir, no voy a decir. ¿Te golpean la cara? Sí, sí, pero no voy a decir nada. No, no voy a decir nada.